Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que acertar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Bienvenidos a esta extraordinaria rueda de prensa, que nuestro premiado con el XIX Premio Convivencia Ciudad de Ceuta tenemos hoy aquí con todos nosotros. Yo creo que es una fantástica alegría tenerlo entre todos nosotros. Sabemos que os hubiese gustado entrevistarlo de una manera más tranquila e íntima, pero por el tiempo que teníamos no iba a ser posible. Así que os agradecemos enormemente la comprensión. Y, bueno, quería también ponerlo de manifiesto. Antes de empezar y de comenzar con las preguntas, de manera también excepcional, tenemos aquí entre nosotros a don Vicente Álvarez. Creo, Joan Manuel, que ya os habéis conocido en alguna otra ocasión, hace 20 años, como dice. Y, bueno, Vicente es un cronista inigualable para todos los ceutíes. Pues ha ido comentando a través de… y contándonos la realidad de Ceuta a través de dos grandes personajes y de muchos otros más. Pero, en concreto, de dos personajes muy queridos por todos los caballas, como son Pepe Caballa y su pavana. Y, trazo a trazo, pues nos ha venido contando la actualidad de Ceuta de una manera fiel y contándonos el sentir del pueblo durante todos estos años. Pepe Caballa y su insuperable pavana dan voz al sentir de nuestro pueblo y luego hace de una manera muy fiel, y, bueno, hasta el punto, si no aparece en una de sus tiras diarias. Vicente, agradecerte este gesto, porque, sin duda, también muy bonito, ¿no?, para toda Ceuta que un grande le haga un homenaje a otro grande. Así que, enhorabuena, y, si quieres, puedes proceder a la entrega de esa tira. Gracias. Bueno, esto es un poquillo hortera, con mucho brillo y brillo, pero bueno. En el pueblo blanco, aquí, pues, ahora se tiene un frío. Esto lo pintan más delgado. Sí, ¿no? Esto, si queréis, lo podéis ver luego, porque es muy bonito escuchar sus canciones, bueno, algunas. Bueno, pues ya le cedo la palabra a don Joan Manuel Serrat. Toda, ¿no?, así, a pelo. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos y, por mi parte, decirles que estamos muy, el señor Ayó, estamos muy contentos de poder estar aquí en Ceuta estos días y de disfrutar de toda la calidez y la belleza de esta ciudad. Estoy aquí, feliz por haber recibido este premio que, también, aparte de ser una satisfacción personal, ha sido un empujoncito para poder acercarme a esta ciudad a la que hacía ya bastantes años, demasiados años, que no había visitado. y estoy a su disposición dentro de lo que cabe para contestar a las cuestiones que les parezcan a ustedes oportunas y a mí me parezca conveniente responder. Pegar el primer tiro siempre es difícil. Buenos días, yo, Manuel. Buenos días. Quisiera preguntarle, teniendo en cuenta que su canción mediterráneo puede tener relevancia en Ceuta, que tenemos mediterráneo y atlántico, cambiaría a Algeciras por Ceuta. Al menos le pongo en un compromiso, pero... Lo hecho, hecho está. Ya... Y mejor no tocarlo la... No hay ninguna exclusión en... Para nadie que quiera integrarse a esta canción y... Y... De hecho, Ceuta tiene sus derechos adquiridos desde siempre para formar parte de ella. De hecho, lo hace porque es cabeza de puente y, por tanto, ahí está incluida. Pero... O sea, Algeciras tiene tres sílabas y me iba mejor. Ceuta Algeciras... Cuatro. ¿Qué hay? Tendría que haber puesto de Ceuta a Constantinopla. Ahora, que ya se encuentra aquí, ¿cómo afronta la recepción del premio esta tarde? ¿Qué le sugiere? Yo he venido a eso, especialmente. Lo demás ya es un regalo incorporado. Y no lo afronto, me entrego. Humildemente agradezco que se me haya concedido un premio a la convivencia porque personalmente me siento... siento que es un camino absolutamente imprescindible para para que un hombre, una mujer, un ciudadano se sienta a parte de la sociedad ser alguien abierto a la convivencia, alguien abierto a sus principios de la convivencia. Fundamentalmente la tolerancia, la libertad, la democracia, yo soy partidario de ellos y por tanto encantado de que me reconozcan o se me trate como un personaje a favor de la convivencia, no solo a favor sino empujando con todas las fuerzas a favor de esta convivencia que a veces se nos antoja tan complicada y tan simple y tan difícil cuando realmente debiera ser muy simple si se aplicaran sencillamente las razones que nos hacen existir es decir la humanidad la fraternidad la búsqueda del pensamiento ajeno para enriquecer el propio en fin todo lo que nos hace o lo que sería bueno que lleváramos en nuestra maleta de personas. Usted habla de convivencia precisamente ayer se convocaban las elecciones catalanas y se ha hablado mucho de convivencia en estos últimos años ¿a usted qué le parece todo lo que se está produciendo hoy que se vota la ley de amnistía incluso en el Congreso? Yo creo que el presidente aragonés ha estado ha estado muy acertado en adelantar las elecciones sin miedo a enfrentar un resultado que seguro que va a ser mucho mejor que el presente que tenemos en estos momentos en el Parlamento de Cataluña en el cual no se puede apoyar no se pueden aprobar los presupuestos en el cual nos encontramos a veces con falta de participación suficiente y el cual está yo creo que severamente tocado después de la de la toma de posiciones que han podido haber por diversos partidos que formaban parte del gobierno me parece muy acertado esto de las elecciones la ley de amnistía también creo que sería muy bueno que se leyera perfectamente bien y profundidad por cada uno de los otros y que no nos dejáramos llevar sencillamente por lo que otros opinan por nosotros sino que fuéramos capaces de saber exactamente qué es lo que dice y en qué manera nos puede implicar antes de tomar posiciones que a veces se toman automáticamente por referencias creo que estamos es un buen camino y sí creo que es un camino a favor de la convivencia bueno Mediterráneo yo la escribo en el año 75 creo si no me equivoco 72 por ahí si no los años 70 principios de los 70 y es un Mediterráneo que todavía es pero en estos años este Mediterráneo también ha sufrido toda una serie de convulsiones y de maltratos que a mí me llevaron a escribir años después otra canción que se titula Playa al Mar es decir Lamento al Mar que quizá bueno quizá que es complementaria a esto como podrían ser complementarias otras muchas porque no se puede mirar el Mediterráneo sin llorar con él Mediterráneo es en estos momentos el mar más contaminado del mundo esto nos sorprenderá a todos los que no nos sorprendió a todos a medida que lo hemos ido conociendo pero es así no es una exageración es el más contaminado del mundo es un mar donde las especies invasoras se están apropiando de él donde la pesca está siendo brutal donde se están produciendo realmente unas pérdidas de especies autóctonas y cesantes y al mismo tiempo un difícil trabajo para la gente que vive del mar trabajan en muy malas condiciones porque existen formas medios de pesca absolutamente brutales que siguen todavía practicándose ahí y que dejan realmente al mar en muy malas condiciones todo eso afecta al litoral y además este mar que ha sido siempre puente de culturas y ha sido un territorio de progreso para el hombre ahí se ha ido transmitiendo se han ido transmitiendo los idiomas los pensamientos las civilizaciones en estos momentos si algo le caracteriza es que lo hemos convertido en un cementerio en el cual esta fosa común se está llenando y llenando incesantemente de gente que como que deja el lugar de origen nadie deja el lugar de origen por voluntad es decir nadie para todos donde nos paren es el lugar más bello del mundo es donde tenemos arraigado nuestro árbol nadie quiere irse de allí a no ser que lo empujen a irse y lo empujan pues a veces otras gentes que los expulsan prácticamente o los o los echa la necesidad la super pura supervivencia pues esta gente estas migraciones que se han producido históricamente hoy en día son algo más que 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 estas migraciones naturales que podría decir de alguien que busca mejorar que también claro que busca mejorar pero a veces sencillamente buscan sobrevivir buscan vivir muchos no llegan muchos se quedan en el camino y el Mediterráneo hoy en día sigue siendo está siendo una una fosa que dista mucho de ser el puente de cultura sobre todo duele en un lugar donde las tres grandes civilizaciones y las tres grandes religiones han hecho occidentales me refiero hicieron su cuna también son varias las generaciones muchas generaciones que han sentido vivido a través de los años con su música y como la verdad no sé si voy a tener la oportunidad de volver a preguntar alguna vez me gustaría preguntarles si queda alguna canción o alguna canción guardada o pendiente de compartir con la gente yo guardo poco si es más estoy aprovechando esto esta época de mi vida en la que tengo algún tiempo algún tiempo más libre más que para guardar para deshacerme de o sea o sea he visto lo que estoy viendo en estos últimos tiempos de libros que aparecen sin autorización del autor el autor muerto por voluntad de otros familiares editores o lo que sea que tienen todos mis respetos evidentemente pero que me llenan de estupor viendo la cantidad de discos que aparecen de artistas fallecidos que por deseo de editores familiares se vuelvan para tener en el mercado pues yo estoy decidiendo deshacerme de todo lo que no me interesa lo que no me gusta que es la mayoría con lo cual tengo varias ventajas una me quedarme más tranquilo y dejar más tranquilo a los que me sucedan a los que me sigan y por otra parte ganar espacio hemos caminado juntos de la mano durante mucho tiempo ahora toca emprender un camino distinto un nuevo tiempo con retos que aceptar obstáculos que superar y oportunidades que atrapar por suerte en este nuevo tiempo cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas y mucho CESI por ti contigo en un nuevo tiempo